Yeah Oh, brillan, si brillas tan lindo Y brillamos juntos, entre pesados Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera I won't give up, nah, nah, nah Let me love you Let me love you I don't wanna know No, no, no Who's taking me home, oh, oh, oh My love in your soul, so, so, so The way I used to love you If you, it's real We watched it turn and say Over the car, so lonely Si tú quieres un atajo y lo quieres para abajo, yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca La noche está para un reggaeton lento Dices que no se vayan a ser I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnetic But what my heart is falling to I'm in love with your body Yeah Yeah ¡Suscríbete!